Buenos días Iglesia, buenos días hermanos, buenos días amigos. Damos gracias a Dios que hemos podido llegar a abril 18 del 2021. Gracias que estamos venciendo ya el cuarto mes. Este año va rápido y hoy pues como cada primer día de la semana nos reunimos para orarlo y también para recibir el bien de su palabra. El tema de hoy tiene como título Dios provea los suyos en todo tiempo. Según nos enseña Deuteronomio 11.14 que dice así Yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. El propósito de esta enseñanza es que los hijos de Dios vivamos confiados y seguros de su provisión en cada momento. Lo único que nos corresponde cada día es vivirlo en su voluntad y confiando en sus promesas. Cada promesa nos ayuda a estar más cerca de Dios si nos eleva en nuestras vidas para que nuestro espíritu siga siendo de bendición y también podamos recibir su gloria y su provisión a cada momento. Hoy también queremos que tengamos en cuenta el principio. En Génesis 1.29 dice así Si nos damos cuenta la palabra dice He aquí y os he dado todo viene de Dios porque todo lo que iba a recibir en ese momento Adán ya todo eso estaba producido ya eso estaba listo para que ellos los utilizaran aunque ellos debían cuidar del huerto entonces en todo momento ya había hecho provisión Dios si lo ponemos para nuestro tiempo nos damos cuenta también de que nuestro Dios también ha provecho alimento para nosotros y dice claramente que Él nos dará aquellas cosas en su tiempo y en su momento y nosotros tenemos que tener en cuenta eso en diferentes lugares del mundo diferentes países pues el hambre toca las puertas y es una de los de las señales de este último tiempo pero tenemos que tener en cuenta algo el hambre nunca va a llegar al pueblo de Dios Dios siempre va a asistir a su pueblo para que no llegue más allá de donde nos pueda resistir y usted tiene que estar confiando en eso así como Dios también hizo provisión a Adán aquí también vemos que Dios hace provisión a su pueblo y esta enseñanza es clara por eso leímos el contexto dice Deuteronomio 11.14 yo daré la lluvia de vuestra tierra a tu tiempo la temprana y la tardía y recogeré tu grano tu vino y tu aceite es decir hay un proceso para recoger el grano el vino y el aceite hay un proceso porque el grano hay que recogerlo en el tiempo en cosecha tiene que sembrarse entonces Él le decía siembra seguro siembra seguro que yo proveeré todo lo que necesitas verdad la lluvia temprana y la tardía siempre Dios cuidó a su pueblo en todo momento y sigue cuidando hoy en día y tú tienes que vivir bajo esa confianza también de que Él ha provisto para ti de hecho me gusta mucho lo que enseña la palabra no he visto el gusto desamparado ni su descendencia que mendigue el pan no somos mendigos no estamos desamparados cuando estamos con Dios siempre habrá una provisión y esa provisión tenemos que recibirla con gratitud dice también la palabra del Señor en el Salmo 136 25 Él da alimento a todo ser viviente porque para siempre es su misericordia la misericordia de Dios es para siempre con todos sus hijos y el salmista estaba claro de eso por lo tanto usted tiene que saber que muchas veces tenemos que implorar al Señor bendícenos y gracias porque sabemos que tú nos provees de tu misericordia una pregunta una pregunta importante sería agradecemos a Dios cada vez que nos alimentamos aunque sea por una fruta aunque sea por los alimentos a la hora de la cena a la hora del lunch de la muestra en fin agradecemos a Dios damos gracias a Dios tenemos que aprender a dar gracias a Dios claro si usted es gracias a Dios por todas las cosas que Él le provee durante el día ahí está incluido pero si somos específicos también eso es algo maravilloso porque un espíritu de gratitud es un espíritu que siempre recibirá la bendición de Dios en su vida en Génesis 24 35 dice así y Jehová ha bendecido mucho a mi amo y ese ha engrandecido y le ha dado ovejas y vaca y plata y oro siervos y siervas camellos y andos aquí la palabra es clara aquí está hablando el criado de Abraham que fue a buscar mujer para el hijo de Abraham de Isaac y encontró a Rebeca y cuando llegó frente a sus padres él se lo declaró porque es bueno hablar de ese sentido orgulloso y él estaba explicando algo Jehová ha bendecido mucho a mi amo que bueno que nosotros también podamos ser bendecidos también y que otras personas vean que Dios en verdad muestra su gloria sobre nuestra vida no por estas cosas específicas son materiales son bienes materiales verdad sino por la salud por el cuidado porque Dios ha tenido en todo momento la bendición sobre nuestras vidas y en todo momento nos ha ayudado a vencer poco a poco si usted tiene un espíritu y usted da gloria a Dios de lo que Dios ha hecho en su vida ante de sus familiares de todos los demás por han desigual en verdad estas personas son personas que sirven al Dios altísimo y gozan de su bendición en primera reyes 3.13 vemos que Dios también le habla verdad a Salomón en sueño y le dice y aún también te he dado las cosas que no pediste riquezas y gloria de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días cuando el Salomón pidió solamente sabiduría e inteligencia para gobernar ese pueblo no sabía como gobernar hoy en día si usted pide bendición inteligencia sabiduría para gobernar su vida su familia que usted no sabe cómo va a hacerlo no importa que sean pequeños no se sienta seguro dependa de Dios sienta que su seguridad sea Dios y yo he tenido el bien ese y hasta aquí Dios me ha ayudado y ha cuidado y ha bendecido a mis hijos de males peores y lo ha librado y yo doy gracias a Dios porque también mi familia yo lo seo protegida y esa es mi oración y esa es mi oración como Salomón Señor bendíceme y también en la iglesia en el ministerio que Dios me da porque yo me humillo y le digo quién soy yo para hacer este trabajo que hago no soy nadie yo dependo de ti dame sabiduría y aún cuando estoy haciendo este trabajo de poder predicar el evangelio por medio de la tecnología usando ahora este video y subirlo a internet en fin yo dependo de la gracia de la voluntad y del amor de Dios para eso porque no sé no sé es difícil pero no es imposible es algo en lo cual Dios me da su gracia y yo sigo cada día haciendo su voluntad te suelto a ti también a que la hagas en el salmo 66 65 9 declara el salmista visita la tierra y la riega en gran manera la enriqueces con el río de Dios lleno de agua preparase el grano de ello cuando así lo dispone Dios dispone de todas las cosas dispone de todas las estaciones yo tengo bien al vivir en esta gran nación que en este lugar específicamente están las cuatro estaciones del año y yo la disfruto ahora mismo estamos en la estación de primavera llueve mucho pero casi siempre llueve y cada cosa tiene su lugar pero lo magnífico es como yo puedo ver que Dios es maravilloso y puede proveer de la nieve provee de la lluvia provee del viento un fuerte viento para el otoño con eso se caen todas las hojas de los árboles con fuertes vientos y fuertes lluvias en fin todo está diseñado en su plan perfecto y en esa provisión uno se siente agradecido porque en verdad puedo ver aquí la magnificencia de la obra de Dios como el salmista y doy gracias a Dios porque me ha concedido ver esto en mi vida a mí y a los míos dice el salmo 68 y 19 también bendito el Señor cada día nos colmo de beneficio el Dios de nuestra salvación wow puede decir eso usted también o solamente da gloria a Dios y gracias cuando todas las cosas van bien en todo proceso Dios también está presente en su vida y usted tiene que conocerlo por lo tanto yo quiero que tenga en cuenta esto para que la gloria de Dios le pueda bendecir y le pueda asistir ¿verdad? de él vienen solo beneficios aunque situaciones difíciles también él las permita que nosotros pasamos aún ahí hay beneficio porque él va a llevarnos a algo mejor nos va a mostrar algo mejor aunque no lo entendamos y en sus manos en sus caminos cuando estamos en sus caminos estamos en sus manos y por tanto toda decisión de él vendrá a beneficiar y a colmarnos nuestras vidas solo hay que tener paciencia y esperar hasta el final de la prueba el final de la bendición y hay que hacer todas las cosas que él ha establecido en su palabra dice ok en eso 23-25 hay una promesa dice Masehobá vuestro Dios serviréis y él bendecirá tu pan y tus aguas y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti una promesa que Dios también le daba a su pueblo de Israel cuando comenzara a vivir entre aquellas naciones que él los pondría y para que no se volvieran a dioses extraños y se los dijo yo te voy a proveer yo te voy a asistir y voy a bendecir tu pan y tus aguas si me sirves y voy a quitar toda enfermedad en medio de ti que bueno que nación que puede vivir bajo una promesa tan grandiosa como esa verdad y el pueblo de Israel siempre vivió sobre eso y el pueblo de Israel pues ha sido siempre el pueblo que Dios también le ha mirado porque es un pueblo que él tomó por el principio aunque ahora él ha pasado la bendición por medio de Cristo a todas las naciones pero nosotros damos gracias a Dios porque al llegar a Israel también por medio de Israel llegó a nosotros y así mismo como él tuvo y la tuvo misericordia y lo bendijo y todavía sigue asistiendo también nos sigue asistiendo a nosotros porque Dios quiere lo mejor para nosotros y su asistencia es una asistencia para toda la vida y toda la humanidad hasta que Cristo venga en el Salmo 81-16 dice le sustentaría a Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña le saciaría hay una situación en la cual es importante Dios siempre está queriendo lo bueno y a veces si no se hace lo bueno hay que recordar esto cuando hace lo bueno Dios puede proveerte y él le quería decir a su pueblo yo puedo hacer más por ti si tú permaneces fiel yo puedo hacer más por ti ese llamado y ese constante o sea ese constante llamado de Dios sobre su pueblo en cuanto a las promesas es un llamado que nos ayuda a ver más allá de la realidad de la vida y que permanezcamos siendo fieles porque de él vamos a recibir todo lo que necesitamos cada día hasta que podamos estar un día para siempre en la eternidad con él tenemos que tener presente lo que nos enseña la palabra aquí en Mateo 6.33 dice vamos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas alimento y vestido no le faltará al que busques primeramente el reino de Dios y su justicia es una promesa que no podemos olvidar es una promesa dada y sea cual sea la circunstancia no te apartes del Señor haciendo buscando más allá de lo que necesitas o lo que crees que necesitas Dios ha prometido bendecirte y ha prometido ayudarte y ha prometido sostenerte y ha prometido proveerte en todas las cosas y más de lo que tú necesitas algo importante que Dios provee también dice en Mateo 25.15 a uno dio cinco talentos y a otros dos y a otro uno a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos que bueno que nosotros por medio de las escrituras podemos entender que cada uno de nosotros tiene diferentes dones en esta vida y la ha recibido de Dios diferentes dones pero con el propósito de todos multiplicarlo en bien nuestro nuestra familia y de los demás cuando usted puede servir a otros por medio de los dones que Dios le ha dado entonces significa que Dios está trabajando por medio suyo en la vida de los demás usted tiene que dejarse ser usado por Dios para que su propia vida sea bendecida no entierren nunca sus dones sus talentos no se los niegue a nadie délo póngalo en obra y Dios también le seguirá bendiciendo porque es el propósito de él dice la palabra de Dios aquí algo importante también un beneficio que nos da el Señor y dice y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová Jeremías 24 7 y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios porque se volverán a mí de todo corazón es una provisión que Dios también hace la posibilidad de darnos un nuevo corazón la posibilidad de consagrarnos y convertirnos en su pueblo nos va a dar corazón corazón de carne corazón que sea capaz de sentir sentir el calor de Dios y vivir siempre dentro nuestro pero sintiendo la gracia y siendo favorecido por la bondad divina que bueno que usted pueda sentir constricción cuando hace el mal de ahí está orando Dios que bueno que usted pueda sentir pesar y compasión por aquellos que padece que bueno a eso llamamos un corazón verdad dado por Dios un corazón que usted dice wow Dios muere en mí porque las cosas que siento aquí por el pesar de los demás me acercan más a Dios y puedo también orar por ellos no siempre podrá hacer cosas pero si puede orar orar por las situaciones por las necesidades en fin Dios quiere mostrar eso y Él dice yo daré un nuevo corazón todas esas cosas vienen del Señor un nuevo corazón todos nosotros cuando nacemos nacemos con un corazón de carne normal es el corazón físico pero Dios creando un corazón espiritual eso significa que Él quiere transformarnos desde adentro para que nuestra vida sea una vida útil una vida bendecida y por último otro repaso otro que hace Dios también es dando descanso espiritual y lo encontramos en Maseo 11.28 venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar que Dios que Dios en este mundo nos puede dar esta provisión venid a mí trabajados y cansados de tantas cosas trabajados y cansados de la vida fatigados por las diferentes circunstancias rendidos rendidos porque hay un momento en que no podemos más y nos dejamos caer sobre Dios y le suplicamos ayúdanos pero tenemos esa promesa porque Él dijo venid a mí que bueno cuando llegamos en oración ante nuestro Señor Jesucristo y le confesamos ayúdame no puedo padre bendíceme se me es difícil se me es difícil cargar con este pecado perdóname apártalo de mí ayúdame se me hace difícil cargar con esta vida que tengo y es difícil en mi familia con mi matrimonio pero no permita que los rompa con mis hijos se ayuda a mamarlos más con esta familia con los jefes en el trabajo con los vecinos con la sociedad Señor vivimos en naciones diferentes en naciones difíciles pero tenemos que pedirle a Dios Señor tú estoy viviendo en esta nación hay circunstancias difíciles ayúdame por favor a vencer proveeme estoy cansado de la fatiga pero dame reposo en ti es un llamado que Él te da a través de esta enseñanza que que tiene como título Dios provee para lo suyo en todo el tiempo hemos visto diferentes tipos de bendiciones que el Señor nos da hemos visto bendiciones temporales hemos visto también que Dios nos asiste hemos visto que Dios también nos da conocimiento nos da también nos promete un corazón nos provee de un corazón nuevo quiere darle un descanso espiritual y en todo momento la gloria y la gracia de Dios está con nosotros es un día en el cual por medio de este sencillo mensaje tenemos que dar gracias a Dios en la Biblia encontramos todo bien que nos permite vivir cada día agradecido y al decir que Él provee significa algo claro nos da esperanza y nos da confianza de que nuestro mañana será mejor nuestro futuro será mejor no importa las circunstancias que tengamos Él nos provee y nos proveerá para siempre porque es el único Dios verdadero que actúa en bien de toda la humanidad que Dios nos bendiga a todos que Dios nos guarde feliz semana en Cristo Jesús y recuerda esto siempre nunca lo olvides Cristo te ama y yo también en tu nombre Dios te guarde Amén Amén